¿Sabías que el 9 de mayo es el día de Goku? ¡Ya lo sabes! Será divertido. Tiene toda la razón. Warner celebra el Goku Day. ¡Está perfecto! Con un mega especial. Únete a los fans de todo el mundo y revive los mejores momentos de Dragon Ball. No dudaré en hacerlo. Goku Day. Siempre en Warner. ¡Gracias!